Muy buenos días, hoy vamos a cocinar una comida para dos personas, muy nutritiva y súper fácil de cocinar, rápida. Para ello hemos echado una pasita, que es lo que vemos al fondo, y cuatro cucharadas, en este caso vamos a utilizar almendra molida, pero podemos utilizar también cualquier otro fruto seco. Echamos la sal al gusto y ponemos a calentar. Mientras vamos a ir pelando unos nabos, en este caso utilizaremos tres nabos y una zanahoria. Y cortamos un nabos, con la mitad y en rabanadita, como si fuese en patata. Y veréis que es comida más nutritiva, pero a la vez muy fácil y rápido de cocinar. Si buscáis un poquito, veréis que el nabos tiene muchísimas propiedades. Fijarse, es un tónico, nos da vitalidad, es descongestivo, antibacteriano, anticanteroso, diurético. Tiene efectos muy beneficiosos sobre el sistema ordinario. Y además purifica la sangre, antioxidante, fortalece nuestro hueso también. Es rico en cálcio. Como veréis, es un alimento que casi es desconocido para muchísimas personas. Pero, como veréis, tiene muchísimas propiedades, incluyendo incluso vitamina C, etc. Entonces, mientras que lo hemos pelado, lo hemos cortado, voy a dejar el agua prácticamente hirviendo. Vamos a cortar la zanahoria y lo echamos todo para cocinar. La cantidad, pues, un puñado de pasas sin hueso, tres nabos de tamaño mediano, una zanahoria de tamaño mediano, cuatro cucharadas colmadas de almendra molida, preferentemente sin freír, preferentemente, si no la encontráis, pues nada, porque está frita, pero si no están cocinadas mejor, y peladas. Y ya está, lo ponemos todo hervir y muy pronto estará todo cocinado. Como veis, ya está el agua hirviendo y crea como esa especie de nata con la almendra que le hemos echado. Veréis que el plato más rico, más nutritivo, vegano, saludable, económico e ecológico, ya que nuestra comida, como sabéis, es vegetariana y con idea de, bueno, pues, ya estáis viendo lo que estaba comentando antes. Hay estudios, ¿no?, que dicen que la comida de origen vegetal podría reducir hasta un 35% los gases invernaderos. Y tapamos, dejamos 15 minutos aproximadamente y comprobamos que estén los nabos blanditos. Atención, porque hay que tenerlas destapadas, porque la iba tapada, pero rebosa en esta olla tan bajita, pues, se me rebosa. Por lo tanto, tenéis mucho cuidado para que no rebose en el fuego. Y esta comida, no sé si lo dije al principio, puede acompañada con arroces, fideos, pasta, etc. Bueno, pues, ya está cocinado. Ha tardado un poquito más de 15 minutos. Nos dice que es un minuto aproximadamente y ya podemos ver que se rompen fácilmente. Tenemos que hacer o comprobar que con lo más mínimo, pues, se rompen. Y le echamos un poquito de aceite también al gusto. Y aquí tenéis esta comida nutritiva con las almendras que nos dan también energía, grasas saludables, calcio, hierro, proteínas, magnesio, grupos de vitaminas del grupo B. En fin, una comida nutritiva, saludable, así que espero que os guste, que aproveche y feliz día. Hasta pronto.